Buenas tardes y bienvenidos al pabellón de Jovey Canterá para presenciar un partido de liga en el que masculina que va a enfrentar a CPDV Valladolid contra el descanso de Patín Club. Con vosotros, la Pucera Gran. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Cuál es el pabellón! ¡Cuál es el pibazo! ¡Ahí, ahí, un pibazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El culo ha hecho de... ...está muy bien. Sí... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Nos ha vivido! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te creías que iba en serio o que...? ¿Te creías que iba en serio o que...? Ah bueno, menos mal ¡Vamos Polito! ¡Vamos! ¡Vamos Polito! ¡Vamos Polito! ¡Vamos Polito! ¡Vamos Polito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Que ya tenía uno! ¡Felipe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!